pero está consciente de que si hay posibilidades y él está dispuesto entonces que ahí tener como cuando le puso así y yo quiero tapar el sol con un dedo y ahí armando ya que hay mal ya vio la cara voy a defendería a favor de armando la chicle agresiva con nosotros ponía ustedes me han servido de peta te puedes a bueno si usted lo dice está bien está bien y como hacía orgulloso aquí también orgulloso orgulloso que siente diana tener un hombre así que siento orgulloso ahora como armado como que todo y salió para allá nosotros nosotros nos burlamos que es diferente en modo papa catarata son lo que tiene nubes como lo que tiene la norma no veía bien y hoy ves peor hija venía joven venía joven estoy orgulloso ya ya el pelo el pelo va bien estos días dicen la estela dijo que no no la estela no el sapo preguntó dijo que el 27 venía el pelo pues no que para que nos ande llevando de aquí para allá en la troca de allí presentando amigo delgo ya no tampoco hay yo no sé yo que le voy a decir yo lo voy a demandado y no le manda contando no pero pero en el asiento despacito no se va a caer usted está acostumbrado a ir manejar con una mano y con la otra ir así entonces vaya a manejar con una mano y con la otra y vaya teniendo el pastel ya si el dedo se le va adentro ya porque la maña va pero pero ya está acostumbrado y así comenzó todo en la cama como llaman ateo en el dedo de la para dentro que el otro y que siga como si nada no lleve la camarada y métalo cuando cuando ahorita que falta todavía meter más cosas y ahorita en este solazo papá de lo mejor según yo según yo no había ido adelante con la jessica pero entonces deja ese también aquí cámara para que lo llevas y más y ese de los helados ay dios yo creo que le meto yo no estoy ocupado aquí menos mal que una mente inocente vaya a ham entonces las mesas mira chugas comiendo como va a terminar así chugas ahora con yuca comiendo con los trabajadores medio terminamos ya vio ya vio falta la otra vaya pero ya va agarrando forma ya viste y falta de afuera segurísimo no 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 triángulo no lo necesitamos ahí no quita esa línea de ahí la de enfrente y meterla aquí alrededor vio sabe que me costó mucho y cuando algo me costa a mi no me gusta no importa hay que quitarlo no importa en el camarada eso ahí ni ahí ni siquiera se va a notar aquí donde nos necesitamos yo le dije por aquí va a estar bufete grave si encendemos las luces si encendemos las luces que las vamos a encender la gran allá hay dos focotes mira eso va a quedar opaco cada por completo y ya está aquí nada esto no hay en el palo de piel de alubes no hay que aprenderlo si pero no esto si hay que quitarlo también como como lo han tirado las luces así que si una chamonada que este palo de una chamonada yo lo hubiera hecho mejor ni modo quien lo hizo es pero chele porque te hago siempre te ponen de chambelán de chambelán de chuga de chambelán de hilo y porque nunca te dicen hacerlo vos pero es que mire sabes por qué porque chugar lo pide bueno no te digo porque no te dice vale dale vos pues dale voy a hacerlo y que mejor bojan de hachugas de cholero o hay hilo de cholero porque me cae ayer a mí me andaba el cholero ahí va hasta el final a mí me puso porque vio que vaya vos aprendiste de juan y juan porque como sabe que a mí me gustan las cosas finas trabaja fino esconde los cables hasta más no puede allá en la torre yo he visto he tratado de ver por donde ya los amparo en el cable del internet y no sé dónde está bien escondido es cierto si o sea que la mente donde cabe donde se cree que no va a caber ahí la meten hola yo prefiero mejor que manden a uno que ya sabemos que huevón a julio a comprar las cosas los mandados así y no que vayan ellas porque se van a perder mucho tiempo va chiquilín voy a comprar el perro y entonces como tenemos un tema aquí importante no necesitamos el perro y en cara sucia no vas a encontrar tampoco en el super va con tu contacto ya te lo van a tener aquí chiquilín solo llama renring si ya te la van a ya te la van a tener aquí te lo puedo asegurar que ya te lo van a tener aquí mira tienes contacto en el servillo en cara sucia en metalillo en sonzonate en la barra de santiago en el puente arce te aseguro que si si vos le llamas si vos llamas a alguien de la tiendona te vienen a dejar un rollo de verro hasta aquí fresquecito es que es que como no vos con tu contacto si crees es que ayer me convenció vieste teníamos teníamos a diana teníamos teníamos un problemita les voy a contar porque estamos aquí vamos seguido con la ayuda es continuación teníamos un gran problemita con lo de las pupusas julio fue a buscar quien le hiciera pupusa y una señora había hecho de cargo como digo la chicle de hacer las dos mil pupusas ella sola con las hijas dijo entonces resulta que yo le dije a julio darle el número a diana para que la diana como mujer empiecen a hablar porque la diana no la van a hablar tan fácil porque es mujer vieja pupusera entonces y como la chicle no estaba pues ni modo la pupusera vieja la chicle que sabemos que saberlo para pupusera y todo pero no estaba entonces le dije a la diana que le diera le diera a julio que le diera el teléfono para que para que terminaran de coordinar todo lo de la pupusa resulta ni idea la comida todavía no está yo creo que le dieron mal ahora fíjese en la noche ah no ya sé ahora si viene a ayudar pase adelante muy buenas tardes tiguita y en mirar que dejar los leones allá perdidos pues si venga a usted le gusta el chisme que estamos chismeando venga entonces también le vamos a pedir la opinión de la niña Lidia a ver que opina de eso que le salió la señora esa va a creer que ayer va a ir ayer en la noche que estaba testeando con que le dije a la diana vaya segurate no estábamos coordinando digamos la ciba entonces viene y le no me acuerdo que le preguntaste algo bojo algo así o ya te texteó le dijo que le dijera el lugar la hora y todo exacto para allá hasta ver yo supongo que ella le había hecho ova dijo todavía de que ya estaba el de toca prácticamente entonces de repente le manda le manda un audio a la diana y le dijo ella va mire le dijo van a poner ustedes las bandejas o las voy a poner yo entonces nosotros nosotros vamos a andar en otra onda las bandejas donde se sirven las pupusas o sea unas cositas así así como esas cositas como esa pero solo que son las pachitas y más largas y entonces le digo yo porque está preguntando eso pues si si alguien llega porque ella tiene una pupusería si yo llego y le digo denme dos pupusas me las va a dar en la bandeja ya eso ya va incluido en el precio de la pupusa obviamente va entonces me la va a dar lo mismo que vale no solo si lleva en bandeja o no me la va a otro precio ajá 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 pero si es para llevar si es para llevarnos la verdad porque la va a dar en cuantiala donde usted compra le dan con la bandeja exacto vaya entonces le dije yo preguntarle cómo está la cosa le dije yo porque ajá o que si las consigue ella o algo dije yo pues a lo mejor pues si hay que que la consiga ella o nosotros la pagamos o algo porque son baratas también yo sé que son baratas cuánto vale el 25 chicle 125 o sea que cada bandeja sale a 5 centavos ya tiene que ir incluyendo el precio de la pupusa y entonces le manda un audio a la muchacha a la diana y le dice pues mire le dice si ustedes quieren la pupusa sin bandeja se las voy a dejar a 50 pero si las quiere con la bandeja le va a subir le voy a dar a 75 cada pupusa así que así que usted avíseme a mi amor le dijo todavía así con un tono como quien dice si quieren bien y si no no entonces le dije yo cómo está eso o sea a 75 centavos cada pupusa y por la bandeja que iba a usar una bandeja porque cada pupusa estaba subiendo 50 centavos cada dos pupusas entonces le dije no hay que ver mejor que consigamos entonces ahí estaba la chiclín y escuchó la chiclín y digo yo le puedo decir a Carlos tiene su contacto yo le puedo decir a Carlos dice el del mango que hace pupusa y yo sé que él va y acaba rapidito la chiclín más rin rin ajá carlito fíjense que necesito dos mil pupusas para este sábado para este domingo 24 en tal lugar y bla 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 pero verdad que la bandeja va incluida en la pupusa y él le dijo sí claro va incluida y yo se las voy a dejar al mismo precio nada más de que como me tocaría ir hasta allá si le voy a cobrar por cada por cada pupusa le voy a cobrar cinco centavos exactamente 55 la pupusa o sea 100 dólares más por la dos mil pupusa pero obviamente tiene que moverse hasta allá desde aquí en cambio ella vive en el lugar prácticamente diferente entonces ya después le dije a la diana vaya le mandé la mitad a carlos y todo para hacerla para hacerla al trato ya y formal entonces le dije a la diana qué pena ustedes señales